¿Qué es Restaurando? El mercado gastronómico. Contamos con una app para iOS y para Android y un sitio web por donde la gente puede hacer sus reservas gratuitamente y tener su mesa esperándolos en los restaurantes. El Food Week es un evento gastronómico que se hace en las mejores capitales del mundo. En toda Latinoamérica lo organiza Restaurando y llegamos a México. Consiste en dos semanas en que los mejores restaurantes de la ciudad ofrecen menús de tres tiempos, de comida y de cena a precios fijos, todos con el mismo precio, todos los restaurantes. Y con muchísimas opciones para que los comensales conozcan restaurantes que generalmente o no van o no conocen y puedan vivir la experiencia de comer en un restaurante alta de astronomía a un precio promocionario. La realidad es que México es un mercado gastronómico gigante. La cantidad de oferta de restaurantes de tipos de cocina es inmensa. Por eso nos pareció que prudente llegar recién en el 2015 a México con Restaurando y a partir de esta llegada, por supuesto, este evento que se organiza en todas las ciudades en las que tenemos presencia también tenía que estar. Para nosotros México es una gran apuesta. La respuesta del mercado gastronómico mexicano fue excelente. Para nosotros superó nuestras expectativas ampliamente de crecimiento mes a mes. La verdad es que estamos muy, muy contentos y creemos que el haber traído tan pronto, digamos, en nuestra llegada a la Food Week, a esta ciudad, es una excelente decisión porque nos va a posicionar no solo a Restaurando, sino al evento de manera muy, muy fuerte en el mercado mexicano. Bueno, el Food Week abanca el 16 de noviembre, dura hasta el 29 de noviembre y los precios de los menúes son de tres tiempos, incluyen entrada, plato principal y postre, no incluyen bebidas y están en 350 pesos para la comida y 450 pesos para la cena. Tienen que reservar su lugar en el restaurante que quieran en www.mexicofoodweek.com Y las redes sociales son México Food Week en Facebook, en Twitter y en Instagram.